¿Qué es el equipo de San Luis? Así que bueno, les voy a pedir que enseguida conversen un poquito con los chicos que conocen más el tema para que les expliquen bien su funcionamiento, pero bueno, el hecho de poder contar la provincia con este equipamiento nos enorgullece y es algo más, un equipamiento más que adquiere la provincia para todos los puntanos nacidos y por adopción y que hace que no tengamos que trasladar a otras provincias para hacer este tipo de mamografía que es tan importante para todas las mujeres. Y sobre todo ahora que viene el mes de octubre, que es un mes muy especial, donde hacemos muchas mamografías y todos los temas relacionados con la prevención del cáncer. Gracias. 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 Gracias.